Los saludo de este video son para Ida Play, Hola, Toca Mitch Dio Linda Melia Y por último Sara Raul Si quieres un saludo pudito no despedirme en los comentarios Y ahora sí empecemos con este video ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡Hola! ¿Qué tal? Y en este video mis queridos pollitos Como acaban de leer en el título de acá abajo El día de hoy mis niños, mis bebés hermosos Estaremos viendo la nueva casa A la que me acaba de mudar Que es la Big Family Home O la Big Family House, no me acuerdo Pero bueno, sí, vamos a empezar pollitos Tenemos un silloncito con unos cojines Que es del establo de caballos Acá esta plantita que es de los regalos Una caja de revistas Por acá en la parte de arriba tenemos unas plantas Una lámpara y un papelito Que creo que era del Vintage Vibes Del mueble de los abuelitos Y por último en el fondo tenemos una fuente Una plantita y una fogata Ahora vamos a entrar acá dentro de la casa Y tenemos el recibidor Que la verdad está muy bonito Me ha gustado mucho Le dejé la pared tal cual está Lo único que he cambiado de la casa es el suelo Acá tenemos un espejo Esta sombrita que es de los regalos La amarillita es del Waterman Way Club Y la cosita verde donde van estos paraguas Es del establo de caballos Por acá por ahí tenemos una repisa Con algunas plantas del centro comercial Un diamante que creo que es de la Uni Ah no, perdón, era del Hus Acá unas hojitas del acuario Esto ya es del paquete actual de ahora Que han venido estos juguetitos para los niños Tengo una caja con algunos pasaportes Esto me lo traje del aeropuerto Y también esta llave Que no recuerdo de qué departamento era La verdad, discúlmeme Siempre se me olvida esa llave Y por último tenemos esta billetera Que es de los regalos gratuitos Vamos a pasar ahora por el ascensor Tenemos esta lamparita de la Modern Mansion Que es de mis favoritas Acá tenemos en el ascensor Este asiento de una paltita O de un aguacate como le digan ustedes Acá unos cojines Bueno, un cojín Una planta del Vintage Vice Y un caballito de palo Por acá tenemos esta mesita Con un ramo de girasoles Que bueno, esto vino del nuevo paquete también Igual una velita aromática De la Modern Mansion Acá unas bolsas del Watermelon Way Club Y el otro es del banco Y acá arriba se me ocurrió poner esta repisa Con un cuadernito del Vintage Vice igualmente Todo lo que está ahí casi es del creador de casas Excepto creo que la cámara La estatua y el diamante Que son de la universidad Si es que no estoy mal Vamos por el salón El salón pollitos o la sala Como ustedes le digan En este sillón verde tenemos Dos cojines Que son del Hus Un peluchito de zanahoria Que ustedes saben que es el nuevo paquete Tenemos una planta de calamardo Un periódico de la Uni Una tablet Que es del centro comercial Hablando en serio Amo este centro de mesa Siento que es el más sencillo No sé Siento que se ve súper bien En serio Acá también tengo unos cojines Pero más grandes Son como muebles Pero más chiquitos Son para No sé Para visita Para niños Y es que de verdad Se ve muy bien Yo siento que esta mesita De centro la verdad Siento que creo que es mi mueble favorito Es mi mueble favorito Porque en serio Queda en todo sitio Y ahora vamos a ir Por acá arriba Tenemos una chimenea Lo mejor le voy a enseñar La repisa de acá Tenemos este Una estatua de una piña Este Que es como un símbolo De buena suerte Creo que sí Una foto de una abejita Una plantita Y ese Que es como un cuadrito Creo que se le dice Portafolio Ese con hojitas Es de la uni Hay una tostada De mermelada De medusa Acá tenemos Esta conchita De luz De una lámpara De la romantic bitch house Por acá arriba Tenemos muchas cosas Que literal Todo lo que está arriba Se los juro que es del hus Excepto esa notita Que dice mad Eso sí es del acuario Por acá En este lado Tenemos a mía Por cierto Hay algo que les quería decir Y es que quiero Para el próximo video Que va a ser a mía Ya grande O sea Niña pues chiquita O sea Una niña normal Así chiquitita No adulta Sino que crezca Espero que me comprendan Y no hayanme la entendidos Gente ok Bueno eso Eso era lo que les quería decir Porque o sea Si está bonito Y todo lo que tú quieras Pero de verdad Me encantaría Que creciera un poquito Así que bueno Vamos a adelantar un poco El tiempo Cuando vean En el siguiente video A mía Va a tener tres años Acuérdense Va a tener tres años Pero bueno Vamos ahora a ver Este comedor Acá tenemos los lentes De Shani Obviamente está ahí Pero se ha ido a la piscina Entonces dejó sus lentes Por aquí Acá tenemos un centro De mesa Con esta planta De la bohemia Que es mi planta favorita Creo que de todo gusto Este lo saben Es mi planta favorita De todos los tiempos Literal Yo lo pongo En todas mis casas Acá Tenemos el refri Como les dije Con la comida Las papillas Casi todo es del ¿Cómo se llama El paquete de los bebés? Ay no me acuerdo Tenemos una plantita Del paquete de Gudetama ¿Se acuerdan de Hello Kitty Y de Sanrio? Acá Es una parte Para hacer de café Tenemos un juego de tazas Que es del CUS Ah no 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 Perdónenme Era de los departamentos Pero no me acuerdo De que es departamento Era la verdad Una disculpa Acá Este La nueva cafetera Que sacaron Del calendario Del fondo Que ustedes saben Que es el pack nuevo Un azucarero Que yo misma lo hice Bueno lo sacé Del creador Acá con su paquete De azúcar Y dos cucharitas Obviamente para mi Y para Yoni Porque ambos tomamos café Literal Nos encanta O sea de verdad Bueno Acá Tenemos a Molly Porque muchos decían Que era Nina Pero yo por esta vez Le puse Molly Porque me gustó mucho El nombre Está muy original Para la perrita Acá tenemos Esta mesita Bueno este estante Con una computadora nueva La planta nueva Este lorito Que es del mall Acá Todo lo de abajo Casi es de los regalos La esponjita Es del grill grill Creo Igual que las mantitas Los trapitos No sé como se le dice Aquí tenemos el cochecito Que obviamente Vamos a subir a mi aproximadamente La refri Saben que siempre está Más vacía Pero yo creo que Si la hubiéramos llenado De verdad Este video sería infinito Este video dura como 15 con 30 creo Acá tenemos Esta tostadora de gatito Una planta de cric grill Acá tenemos Unos batidos del banco Estos cupcakes Que son especial para Molly O sea si ven Tienen como comida de perro Entonces No es para humanos Ok pojitos Acá tenemos una papa Con su pelapapa Acá un gusanito verde Que lo puse Sobre este cojincito El lavaplatos Que está vacío No hay nada para lavar Acá tampoco no hay nada Dentro del microondas Acá tenemos Para lavar Obviamente nuestros platitos También a manos Aunque no sé por qué Lo puse acá Si tenemos lavaplatos Pero bueno Parece un poquito de relleno Aquí en esta sartén Tenemos este hotdog Enrollado con un tocino Al final creo que es eso Porque nadie sabía Que era Todo el mundo decía Que era un hotdog Pero yo pienso Que es un hotdog Enrollado con un tocino Y ahora les voy a estar Enseñando arriba Tenemos Un envase Creo que es con Canelitas y clavos Como un sazonador Esa era de la cabaña Esta plantita Es del hus Toda esta canelita Que está ahí Es del creador Igual esa De donde están los cubiertos Es del creador Los condimentos Son de la tienda gratis De la plantita Es de grill grill Y ya lo demás Chicos Ustedes saben Que es del creador De casas Ahora Estamos aquí En el patio Aquí tenemos Pablito No sé por qué Los tres estaban diciendo Que era mi hijo Pero no Él es el hermanito Menor de Johnny No se confundan El hermanito Menor de Johnny Por el momento Está que cuida Ya para aproximadamente Cuando Mía Este grande Para el próximo video Este va a ser Su puesto de limonada Ya que Johnny Le decidió construir Acá una casita Y ya pues Acá hemos hecho Un mini puesto de limonada Para que Mía Y su primito No sé la verdad Que sería Pero bueno La cosa es que Van a jugar aquí Tenemos un charquito Acá la limonada Los envases Miren que bonita Está la casa del árbol Acá me confundí Y puse el caballo Marroncito Luego lo voy a cambiar Por la crema Porque no me gusta Estar repitiendo A veces Como que los muebles No sé si les pasa A ustedes a veces Pero bueno Acá unas huellas De Molly Que estuvo en el barro La vieron hace rato Que estaba embarrada Acá nuestro Pablito Que está con su cajita Registradora Hasta acá tienen Acá para pagar Con tarjetas De débito Tienen ahí Cojincitos Unas cuantas Crayolas Y una hojita Para dibujar Y la verdad Está muy bonita Me ha gustado mucho Como he decorado La zona de los niños Ahora vamos a ir Por esta parte Acá tenemos La zona de secado Ay Dios mío No sé que le pasa A mi personaje Se está buggeando Acá tenemos ropa Acá un charquito De agua Acá Pues es como Una tina Es como una tina Acá hay un barquito De papel Unas cuantas burbujas Acá que están rebalsando Y si lo tocamos Pues miren Se achican Y luego se agrandan No sé si sabían el hack Creo que yo lo había enseñado antes La verdad que no recuerdo Por este lado Tenemos La parrilla Miren que bonito Tenemos Una pistola de agua Una congeladora abajo Y acá tenemos a Johnny Que está en la piscinita Miren lo que lindo Y está con su amiga La medusa Porque Esta es la medusa Que pues Utilizamos para la mermelada Pues ella nos da mermelada Ya en vez de Ir a la tienda Tenemos acá Una creadora pues Y bueno Eso sería todo Del primer piso Vámonos ahora Al segundo Azul Lo que les espera Poditos Lo que les espera De verdad Se van a quedar impactados El segundo piso Está muy bonito Es mi piso favorito También Creo que he dicho Que todo es mi favorito Es que de verdad Esta casa No es por nada Pero está preciosa En serio Está muy bonita Acá tenemos La zona de planchado Poditos Una plantita Del pompón emporium El cojincito También es del pompón emporium Acá quería subir a mía Pero se acostó La niña La niña media rara No sé qué fue Ah por cierto Estoy con un bañador Estoy con una Tipo ropa de baño Pero como que me cubre bastante Ustedes saben Cuando una da A luz Bueno no sé si lo sepan Pero así es Cuando una da luz Pues como que se cubre Le da un poquito así De roche Mostra su cuerpo Pero luego de ahí Pasa el tiempo Y normal Acá la lavandería Poditos Miren qué bonito Los cuadritos Tenemos unas toallitas Detergente en polvo Acá tenemos la zona De molly Que específicamente Están sus juguetes Favoritos Unas cuantas croquetas Tiradas Porque acá también Come a veces Acá tenemos Este pues su comedero Está acá todo metido Lo tenemos bien organizado Y acá pues Felizmente está limpio No ha dejado Ni una sola Ya saben De esas cosas Acá un cuadrito Le pusimos de perritos Para que llene Ese espacio De la pared Y le pusimos Obviamente Sus poquitos Y las plantitas colgantes Que me encanta poner Ah por cierto Tenemos acá el recogedor Y la escoba Y un carrito De limpieza Vamos a ir ahora Por el baño Poyitos ¿Qué? Ay ¿Qué fue? Oigan ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a la caja De la medicina? Ay Dios mío Les juro que En ese momento Sentí el verdadero terror Porque digo Se me va a buggear Y luego se me sale Tocaboca Y ay no Pero no me pasa eso De tiempo la verdad Así que no creo Bueno Vamos a ver ahora Acá tenemos El grifo Acá En nuestros caños En acá En ¿Cómo se le dice? Es que no sé Yo le digo grifo No sé cómo le digan ustedes Acá tenemos abajito En el cajón Unas mascarillas Ustedes saben Siempre cuidándome El rostro yo Aquí arriba tenemos Esta cosita blanca Creo que es para respirar Es para cuando tienes asma No sé por qué lo tengo ahí La verdad Si nadie sufre asma Pero bueno Acá tenemos Shampoos Un poco de crema Una canacita Que es de la cabaña De la nieve El cepillo Y la pasta de budetama Porque esta vez Quise volver a traer Los productos Porque ya nadie Los ponía en sus casas Dije Lo voy a volver a poner De moda A ver Tenemos acá Unas cuantas toallas De la modern mansion Que vinieron de los regalos Las medicinas Como les dije Un cepillo Del querancor Y el shampoo De mi bebé Obviamente Y acá Tenemos Como un pequeño gimnasio No sé De hacer mucho ejercicio Bueno la verdad Si últimamente Si he estado haciéndole La voy a agarrar mucho Acá tiene su caminadora Ay que bonita Se ve mía Ahí sentada Acá tenemos Un cojincito Esta pelotita Que no sé La verdad Para que sirve Para que clase De ejercicio Creo que es como yoga Acá unas pesas Una pelota Y pues la verdad Está muy lindo Me encanta La ardillita Como le puse ahí Ahora vamos a ir Al cuarto de mía Miren que lindo está Siento que es De las mejores zonas De la casa Otra vez Diciendo que es La mejor zona A todo Pero es que Honestamente O sea si Está bien hecho Acá tenemos Una tablet El chuponcito Casi todo acá Ustedes saben Que es de la tienda De bebés Del centro comercial Del mall Como ustedes Le quieran decir Acá pues se le puede Cambiar Me encanta que se le puede Cambiar Parado Si creo que También se le puede Echar La verdad No tengo ni la menor idea Acá abajo Tenemos unas canastitas Aceite de bebé Una pañalera Y otra caja De pañales Esto si fue para relleno Ustedes saben Poditos Anoten Si les falta Espacios por llenar Regalos gratuitos Tienes que usar Me salía con rima Bueno Ahí tienen Un consejo Acá tenemos Los lentes de mía Ok Una canasta Con unos cuantos Juguetitos más de bebé Ustedes saben Creo que saben Específicamente Lo que está ubicado En cada lugar O sea de acá De donde estamos viendo El cactus Si es de la universidad Me lo traje de los cuartos La fotito Se puede hacer en el Jus Ustedes saben Que hay como una parte Donde puedes poner Tu personaje Puedes cambiar el fondo Y pues ahí te tomas fotitos Que yo la otra vez vi Que estaban preguntando Mucho por eso Entonces por eso Les soluciono la duda Acá este osito Que también es de los regalos Y bueno Ahora vamos a ir por mi cuarto Yo sé Yo sé Yo creo que la mía Tiene más cuarto Que nosotros Pero bueno Cierto 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 Este Vamos de frente De mi cuarto O sea ya lo vieron Ya Ya lo vieron Sé que no se grabó Muy bien Oigan revisando bien No se grabó Nada de lo que se había De mi cuarto Ayuda Bueno ya Lo verán En el tiktok Del house tour Ok Porque no tengo ni idea Que fue Pero pollitos Vamos a ir a una zona Que nunca antes vista En mi canal Se ha hecho En las casas Bueno Si hicimos un makeover De esto Pero hace mucho tiempo Y el día de hoy Les traigo Por fin pollitos Un cine En nuestra casa En vez de hacer Un ático O algo así Como que Con cajas Y todo viejo Decidimos remodelar Toda esta parte Y hacer un tipo cine Miren Acá tenemos Otra de mis plantas De toda la vida Una lámpara Acá el televisor Tenemos palomitas Que este es del paquete Del downtown love Las palomitas De envase rojo Son del movie studio Unos vasitos De la modern mansion Acá para servirte Juguito De la casita neón Y por último El algodoncito De azúcar Creo que es Del puerto De Tocaboca No me acuerdo Como se llamaba Pero bueno pollitos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado La casa Ya sabes que Si vas a subir la casa Resubirla para tiktok Para instagram Para youtube Podrías darme créditos De verdad te alagresaría mucho Porque esta casa Me costó un montón Puedes decir Le doy créditos A Tocacamp Y listo No se sería todo Y nos vemos en un próximo video Los amo pollitos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!